con Maximiliano Abad, que es candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Unión Cívica Radical, también naturalmente de la provincia de Buenos Aires. Maximiliano, buen día, buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Iván, un gusto poder conversar con vos. ¿Qué podemos discernir de este anuncio? ¿Qué explica, qué dice este anuncio de Bullrich? Ratificar la unidad de juntos. Antes de la elección y post-elección, interna, paso, dijimos que íbamos a estar todos juntos en la construcción, una alternativa y una alternancia en la actual gobierno, y creo que eso es, lo de hoy es poner en papel, mostrar públicamente cómo va a ser la unidad que está, que se va a traslucir en el gobierno, y que va a ser un gobierno integrado por los distintos actores, sectores y partidos que forman parte de juntos. Se dijo ante la paso, y creo que lo debe la ratificación de esa ruta. Uno recuerda, bueno, durante obviamente la competencia pre-paso, pero también después, obviamente más antes que después, pero que la inercia llevó a que hubiera algunos escarceos que incluso derivaron en cruces públicos, que capilarizó también en la ciudad de Buenos Aires, excepto en la provincia, digamos, que uno vio rápidamente a Santilli y a Grindetti de repente trabajando juntos, hace pensar que esto tiene más que ver con una cuestión de orden pre-electoral vinculado a las encuestas, que a una decisión deliberada, digamos, tomada con convicción por la candidata. Te digo esto, Maxi, porque si no, y te traslado la inquietud, ¿por qué este anuncio no ocurrió inmediatamente posterior al resultado de las PASO? En política, en todo proceso electoral, siempre hay tiempos para dejar traslucir cómo se van a ir construyendo los escenarios políticos y electorales. Y Patricia habrá entendido que este era el momento, pero el momento tiene que ver también con cómo uno interpreta, de acuerdo a los momentos, cuando hace anuncios que fortalezcan una propuesta electoral. Pero te vuelvo a repetir, Iván, se dijo antes la PASO, se vuelve a ratificar hoy, la unidad de Juntos nunca estuvo en discusión, creo que lo de hoy ratifica y consolida ese planteo que estamos todos juntos en la construcción de una alternativa y una alternancia que ponga una bisagra frente a esta Argentina para construir una Argentina de progreso, desarrollo y modernidad. Y en ese barco estamos todos los dirigentes de Juntos. ¿Tenían alguna información, algún estudio que mostrara algún tipo de migración del voto de Horacio Rodríguez Larreta hacia alguna otra fuerza política y esperan, digamos, con la presencia del jefe de gobierno la condensación de lo que fue todo el voto de las primarias? La unidad de Juntos no está en discusión, como te decía. Todos los gobernadores, los posibles gobernadores, los jefes de gobierno, los fundadores de la coalición, los partidos que integran la coalición, están todos trabajando para cumplir el objetivo. Por supuesto que después uno tiene que trabajar no solamente desde estos lugares, sino con la gente, para que lo que la gente votó y lo que la gente acompañó después pase también en un mismo sentido. Y eso se trasluce en una propuesta político-electoral como la que encabeza Patricia, con toda esta representación política, con los partidos que lo acompañan y dando certeza de que somos la única fuerza política en la Argentina que puede construir un cambio profundo, serio y de verdad. Porque contamos con tres cosas que para mí son trascendentales. En primer lugar, un liderazgo de las características de Patricia. Un liderazgo con firmeza, un liderazgo que va a ser la certeza, un liderazgo firme, un liderazgo de coraje. Después contamos con representación territorial, más de diez gobernadores, una fuerza que va a ser mayoría del Congreso de la Nación y más de 500 intendentes. Y en tercer lugar, algo que para mí también es muy, muy importante en este momento, es contar, lo cierto, con muchos militantes a lo largo y a lo ancho del país dispuestos a trabajar para este cambio, pero fundamentalmente después de defender este cambio. Por eso estas tres cosas son determinantes a la hora de poder producir un cambio real en la región. ¿Faltó presencia radical, crees, en el anuncio? Porque la información que tenía era que, además de Horacio Rodríguez Larreta como jefe del gabinete, iban a anunciar a Gerardo Morales como un eventual ministro de producción y a Miguel Ángel Pichetto como un eventual ministro de defensa, como que era más, darle más músculo. Mira, no tengo duda de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición. Lo dijo Patricia, lo hemos tardado en reiteradas oportunidades y la distintiva fuerza, con sus mejores hombres y mujeres van a estar integrando el gobierno de Juntos. Ayer hablé con Patricia, hoy a la mañana de vuelta y creo que ratifica este rumbo de gobierno de coalición, gobierno que ponga, como te decía, una bizarra frente a esta Argentina para ir a una Argentina de progreso y de desarrollo. Y creo que la visión del liderazgo de Patricia es construir un gobierno con las distintas puertas. Maxi, pero esto que te digo, ¿es así o todavía no está definido lo de Morales y lo de Pichetto? No, no tengo ninguna información, por lo tanto digo, no tengo condiciones de anunciar nada. Pero sí tengo la convicción, primero porque creo que vamos a ir a ese lugar, pero también porque la visión de Patricia es reiteradas oportunidades. Claro, te quiero hacer escuchar algo que dijo un correligionario tuyo, presidente, no, no es más presidente jefe político, no es presidente de la UCR Capital, estamos hoy hablando de Emiliano Giacobiti, principal armador, entre otras cosas de la candidatura de Martín Lusto, escuchémoslo. Si la pregunta siguiente es, ¿a quién votaría? Mirá, yo sé seguro a quién no voy a votar, que a mi ley por las cosas que dice no lo votaría, digo, yo no puedo, no consigo la política desde el punto de vista de alguien que le diga a otro asesino o que tenemos una diferencia gigantesca con respecto a las cosas que dice sobre el radicalismo, sobre Alfonsín, sobre la socialdemocracia, sobre la educación pública, sobre la gratuidad de la educación, digo, no, tenemos cuestiones de fondo. ¿Qué pensás vos de estas declaraciones y de la primera parte, de qué pasaría en un evento al ballotage? En el ballotage vamos a acompañar a Patricia, porque Patricia está en el ballotage y va a ser la futura presidente de los argentinos, tanto de no construir hipótesis sobre escenarios que estoy convencido que no van a ocurrir. Y por el 22 de octubre, si esto no es como lo pienso y además como lo sueño, seguramente el radicalismo evaluará cuál es el camino a seguir. Pero tanto nunca de no construir escenarios en los cuales no lo creo. Yo estoy convencido que Patricia en el ballotage y que Patricia va a ser la futura presidenta. Maxi, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Me quedo con esto último que decías. ¿Vos imaginás un posicionamiento del partido post elecciones del 22 de octubre? ¿Y si ratifico, se da este resultado hipotético con el que vos esperas y soñas que no pase? Por supuesto que el partido es un partido orgánico y tendrá su debate y tendrá su posicionamiento. Pero eso va a ser post 22 de octubre. Hoy todos estamos trabajando y además creemos que Patricia va a ser la futura presidenta de los argentinos. Y lo han dicho todos los dirigentes de nuestro partido. Acá no hay nadie que no haya dicho y que no esté trabajando para lograr ese objetivo. O sea, vos imaginas un posicionamiento del partido no así de la alianza, no de Juntos por el Cambio, que por ejemplo tiene una mesa nacional bastante ejecutiva. Bueno, por supuesto que los partidos toman posición y después se llevan al marco de la coalición. Y en la coalición también se toman decisiones. Pero también las decisiones muchas veces son los partidos que llevan su posicionamiento y su voz. Pero objetivamente, lo digo con total franqueza, no es que le quiera eludir al tema. Estoy convencido que entramos al balotaje, por lo tanto no me gusta nunca hacer premoniciones o sentar posiciones sobre escenarios en los cuales no creo que vayan a ocurrir. Pero como no le dudas, como no eludo nunca la pregunta, digo, si eso ocurriera, bueno, el radicalismo se juntará, debatirá y tomará posición. Dos últimas. La primera, ¿con quién crees que van a competir, Maxime, en el balotaje? Nosotros vamos a estar en el balotazo. ¿Con quién vamos a competir? Lo va a elegir la ciudadanía. Yo estoy convencido que entramos en el balotazo. Y la última, nos abstraemos del proceso electoral. Filosóficamente, sos una persona que, además como militante político, como dirigente político, ahora también con responsabilidades institucionales, que le escapa o que tiene como opción en una elección el voto en blanco, no ir a votar, etcétera, etcétera. Porque viste que en la política se da esa discusión, ¿no? De hecho, escuché hace poco una declaración de alguien de pro que decía nunca en mi vida voté en blanco, lo estoy evaluando ahora. Decía riéndose. Ningún dirigente político que esté comprometido con su gente puede eludir la responsabilidad de los momentos. Por lo tanto, por supuesto que voy a tener posición. Siempre tengo posición. Ok, ok. Maxi, gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Maximiliano Abad pasó por el fin de la metáfora. Presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires y candidato a senador nacional en Juntos por el Campo.